EJEMPLO O CEDAR Y muchos niños y padres no lo son. Así que tuvimos la iniciativa de introducir el Yo Creo. 67 de los 85 estudiantes que tenemos lo estudiaron y gracias a Dios tomaron la decisión del bautismo. Hasta ahora contamos con 11 estudiantes y 4 más que han sido influenciados por la enseñanza que se da allí. Gracias a estos niños que están siendo instruidos para ser evangelistas kids, también llegamos hasta sus hogares juntamente con sus padres. Quienes Dios lo permita van a casarse durante estos meses y también tomar la decisión del bautismo. Ahora también tenemos 7 estudiantes que siguen estudiando el Creciendo en Cristo porque sienten que también necesitan ser perdonados y tomar la decisión del bautismo. Pedimos sus oraciones para que esta escuelita siga creciendo no solo académicamente, sino también espiritualmente. Solo sigo las pisadas de Jesús. Vamos juntos y conectados para ser discípulos. Ellos siguieron el ejemplo de Jesús. ¿Y tú?